Pintura, dibujo, grabado, escultura y fotografía documental de esculturas urbanas conforman la exposición Manuel Felguérez de la máquina estética al siglo 21 una muestra inaugurada en la universidad iberoamericana con la presencia del artista plástico de 88 años originario de Valparaíso Zacatecas para mí el hecho de que sea en libero me regresa como es como 100 años porque como ya lo dicen por ahí algunos de los letreros el primer lugar en que yo vi clases fue en libero el año de 1955 56 o sea en ese momento yo tenía veintitantos años regresaba de un viaje en que se me ocurrió dedicarme al arte el arte es un es comunicación y para que el arte existe tiene que haber quien lo vea en la relación con el público lo que va haciendo va dando prestigio uno procura hacer cosas que la gente le comuniquen algo y cuando se logra el más mínima comunicación dice uno ya valió la pena que gaste mi vida en hacer esto las 82 obras abstractas del maestro felguérez en los diversos formatos en que ha trabajado fueron producidas entre 1973 y 2016 y se exhiben en la galería andrea aposo de la universidad iberoamericana manuel felguérez es un creador a la altura de nuestros mejores artistas como rufino tamayo o de los artistas internacionales memorables como pablo picasso no lo digo yo lo dicen importantes críticos de la cultura y de la plástica internacional parte de la generación de la ruptura el maestro felguérez junto con fernando garcía ponce junto con vicente rojo entre otros muchos fue con ellos víctima en esos momentos de la incomprensión política de la incomprensión artística por estarse aventurando en rumbos distintos a los que entonces recorrían los principales artistas plásticos de nuestro país las de la escuela nacionalista los muralistas manuel felguérez de la máquina estética al siglo 21 fue posible gracias a la colaboración de la universidad iberoamericana y el instituto zacatecano de cultura ramón lópez velarde y estará abierta al público de manera gratuita hasta el 22 de marzo con información de gabriel vaquero rojas e imágenes de josé luis leone notimex notimex